Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos aprendiendo los primeros pasos para tocar el saxofón. Hemos aprendido la embocadura, que es una parte muy importante, la colocación del instrumento y también de la boquilla. Y hemos aprendido lo que sería el registro grave del instrumento, que es simplemente apoyando el pulgar aquí. Hemos hecho la escala de Do y el tapando. Entonces ahora lo que vamos a trabajar es el registro medio. Es decir, que vamos a hacer estas mismas notas que hemos hecho hasta ahora, pero con esta llave que es muy importante en el saxofón que se llama llave de octava. Si veis aquí, cuando yo acciono esta tecla, en el Tudel se abre, como veis, pues esta llave de aquí. Eso consigue que hagamos la misma nota, pero justo en el octavo. Por ejemplo, me puedo ir al Mi, que sería tres dedos mano izquierda, dos dedos mano derecha, en el registro grave. Si yo acciono esta palanquita de aquí, que es simplemente subir un poco el dedo pulgar, y me va a aparecer la nota aguda. Este es un buen ejercicio para ir cambiando tanto del registro grave al registro agudo. Con las melodías poco a poco lo tenemos que ir haciendo más fluido. Voy a hacerlo desde el Do medio. Sí, desde el Do medio. Ese sería el Do grave, con todo tapado. Ese sería el Do del medio. Y ahora, es exactamente igual que hemos hecho con el registro grave, pero accionando la palanquita de octavo. Haría un Re. Siempre con esto justo aquí. Voy al Mi, voy al Fa. Voy al Sol. Voy al La, sin dejar de apretar la olla de octava. Voy al Si. Y por último, voy al Do, que en este caso sería el tercer Do que sale en mi saxo. Ese sería el primero. Ese sería el medio. Y este, con llave de octava, sería el agudo. Ahora ya podríamos hacer dos octavas enteras. Fijaros. Cambio aquí. Que nos sirva. Y ahora nos sigamos bien. ¡Todo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.